muy bien pues vamos a continuar con la lo que es el fin del juego después de los 10 niveles viene un nivel más que se llama aidas dream y vamos a entrar justamente aquí a resolver este nivel a ver qué tantas cosas nos depara este jueguito tenemos también esta parte de forgotten shores y vamos a hacer aidas dream el forgotten shores lo vamos a hacer después son 8 capítulos que de alguna forma prefiero hacerlos por separado y vamos a ver cuánto nos tardamos en esto pero como no he grabado en los últimos días quiero aprovechar para continuar con este con esta sección del juego y ahí viene aidas dream y esto es como un molino tiene algunas cosas interesantes vamos a tratar de entrar aquí subo las escaleras me voy hacia la derecha y puedo girar con las con los puntos están aquí abajo entramos a la puerta y esto nos hace llegar a un cuarto diferente azul vamos a ver si ahí podemos entrar ok salimos del lado derecho y este bloquecito azul nos sirve para desplazarnos voy a ver si me puedo subir ahí está y no no me deja qué extraño está esto porque ahora ya como que se tapó el otro lado no no se tapó que extraño se ve esto a ver si puedo girar la toda esta estructura también puedo subir por las escaleras o regresar y vamos a ver hasta donde podemos llegar tal vez podemos caminar hacia la izquierda y luego por este borde curvo y después puedo subir y entrar en la otra puerta ok esto ayudó porque ahora si puedo moverme y desplazarme por acá a ver qué es esa manivela aquí puedo seguir hasta la escalera y vamos a ver esto está interesante no lo había visto la escalera de arriba me permite caminar en el sentido curvo y entrar en esta otra puerta y al girar esta manivela ya vieron que cool está esto como giran las las secciones de las paredes como que se tuercen o no sé que podemos bajar por las escaleras y entrar de nuevo a esta última puerta y ahora qué haremos cómo podríamos llegar la última la última la última la última aquí puedo mover esta manivela está muy interesante cómo se tuercen estos muros esto creo que no había salido antes aquí estoy pensando a ver para dónde poder movernos tal vez conviene desplazarnos sin ahorita simplemente desplazarnos movernos hacia esta puerta que luego nos saca de este lado desplazarnos hacia arriba entrar en esta puerta que está en el piso de hasta arriba y volvemos a salir bueno aquí con esto ya se activó una luz azul tal vez tiene que ver con que el cuartito en el que estábamos era de color azul y vamos a ver qué encontramos aquí oh eso también está cool son líneas imaginarias en las que podemos movernos de un lugar para otro ok oh qué interesante está esto esto está muy muy loco entonces ya ahí activamos dos de las lamparitas lucecitas vamos a subir a la siguiente puerta y supongo que aquí la dinámica es similar tendremos que recorrer esta sección y vamos a ver tenemos que activar alguno de estos puntos supongo que podemos seguir caminando aquí hacia la derecha subir a esta sección luego un poquito más arriba luego girar que será el bloque de arriba será posible girarlo y parece que ahí podemos desplazarnos un poquito para acá y luego cómo le hacemos para recorrer esta sección ahí podría regresar pero eso no tiene mucho sentido como que me da la impresión de que esta pieza de arriba la pieza azul se puede conectar de alguna forma con la otra pieza ok perfecto y giramos esto y podemos apretar el primer botón esto nos da otra sección que podemos girar ok a ver supongo que tengo que regresarme ese puente se puede unir entonces qué tal si me regreso hacia arriba no puedo irme para acá arriba no sé si me deje caminar ahí no me deja caminar hacia este lado sí y aquí tal vez podemos girar es lo que quiero juntar el puente de alguna manera tal vez puedo pasar justo del lado derecho aquí donde está el botoncito pero ah ok ya vi aquí puedo puedo regresarme luego subir luego puedo girar esta sección bajar a la parte curva y luego regresar a esta curva para poder caminar sobre este botoncito y ahí en la parte de arriba ya tenemos una puerta más vamos a regresarnos por aquí y ahora giramos hacia el frente hacia este lado subimos un cachito vamos a subir más luego giramos la parte azul hasta la parte curva es un poquito difícil explicar esto pero bueno ya le damos la vuelta y podemos salir de aquí esto estuvo interesante esta parte del nivel ya tenemos tres luces prendidas nos faltará alguna parece que sí ahí arriba hay otra como lamparita pero me imagino que tengo que activar alguna manivela o algo estoy caminando hacia abajo y estoy yéndome hasta la puerta de hasta abajo le estoy dando la vuelta desde atrás nada más le di tap aquí en la puerta y con eso aparentemente ya logré avanzar un poquito ok pisando esto vieron con esta sección de arriba puedo bajar y subir esta esta todo este edificio que padre está esto aquí hay un punto nuestros botones y ahora hay que ver cómo podemos llegar hasta el botón que está arriba no sé si es que no ya se desactivó vamos a subir a esta plataforma eso hace esas plataformas entonces hacen que se puedan subir y modificar bien todos ok ahora si piso estas plataformas se abre la manivela esta de arriba vamos a ver puedo subir y pisar el último botoncito que está en el piso de hasta arriba y ahora el reto es cómo le hago para volver a esa puerta puedo bajar por donde veníamos volver a pisar este como azulejo y luego bajar todo para tener otro azulejo ok y aquí a la hora de subirme ya puedo salir por la puerta muy bien pero aún así nos falta algo ah esta manivela nos permite subir aquí es como un puente eso no lo había visto estaba esperando ahí que tuviera como unas manijitas para darle la vuelta entonces vamos a entrar a esta puerta esto se parece un poco a la caja pero como con laberintos exteriores vamos a ver que tiene a estos lados tiene escaleritas por varios de los pasadizos que se me ocurre subir a esta sección gris creo que tal vez es hacia el otro lado pero vamos a ver qué pasa aquí con esto podemos subirnos un piso regresarnos y después estaría genial que pudiera yo pasarme al otro lado para irme por encima de esto pero no le entiendo a ver vamos a girar otra vez lo peor que puede pasar es que nos tengamos que regresar entonces voy a regresarme de misma forma mismo camino por el que veníamos y vamos a ver qué pasa si me voy hacia arriba luego recorro esta curva y me bajo aquí me voy hasta las escaleras subo por las escaleras bueno subir es una manera de decirlo y ahora ya estoy del otro lado de esta cruz puedo irme hacia la otra parte de la cruz girar ok no hacia ahí ya estábamos ahí estoy viendo que si me paso hasta el otro lado donde está la curva aquí no puedo moverme a ver si nos vamos un poquito más hasta ahí llego de regreso volvemos a subir a la cruz creo que mi idea original de irme hasta esta sección tengo que hacerle así para poder recorrer ahí y me voy por encima de la curva luego subo en este como poste y entonces ya puedo irme por arriba hasta llegar a la crucecita que está en la parte de arriba de este edificio y ahora bajando estas escaleras tal vez puedo subirme a esta plataforma y subir del otro lado y está medio complicado esto parece un laberinto bien loco y como que me da la impresión de que ya casi seguro habíamos pasado por aquí cosa que no es cierto pero ahora si me muevo para acá ya tengo acceso a la puerta ok que complicado pero esto es lo padre del juego que de alguna manera te va sometiendo estos retos y te va dando laberintos casi imposibles en la vida real de hecho imposibles en la vida real pero sí posibles en este mundo bidimensional ahora esto activó un botón en la parte de hasta arriba pero ya está saliendo el tótem ese tótem seguramente nos va a ayudar para lograr llegar hasta este punto es muy probable que el tótem tenga que irse hasta donde está el elevador este que se activó con la manivela pues vamos a mover el tótem lo voy a mover hacia atrás ok más bien Aida eso si se puede bajar si logro poner el tótem ahí en donde está Aida con eso logramos esperamos movernos nada más que para hacer esto tengo que mover primero el tótem pasarlo por acá luego subo con Aida encima del tótem ok ahora sí ya podemos mover todo el tótem hacia la parte de atrás del edificio ponerlo encima de la como especie de grúa con la manivela activar esta grúa y entonces ya llegó al techo ok ya le estamos agarrando la onda este jueguito ya extrañaba jugar con esto pasaron un par de días como que sí lo extrañé pues muy bien ahí completamos el capítulo de Aida's Dreams esta es una aventura original y es el fin del juego 1 es una manera de decirlo porque en realidad sigue todavía estando por ahí el otro el otro la otra parte del juego de Forgotten Shores que se queda pendiente pero bueno los dejo acá que bueno que ya terminamos esto y seguimos pronto con otros videitos espero que lo disfruten espero que sigan cuidándose quédense en casita nos vemos pronto bye